¡Muy buenas a todos socios! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo gameplay de Mobile Legends Y bueno chicos, hoy estamos aquí por primera vez Bueno, por segunda vez Casi todo el equipo de Team Bangers, casi al completo No hemos podido contar con el quinto elemento Pero bueno, aquí estamos Y contamos con la colaboración de Jonathan Wobb Del Rincón del Manco Con el que voy a jugar aquí abajo en Bot Por abajo dejaré su canal en la descripción Y bueno, nada, vamos a empezar aquí Vamos a empezar en Bot, a ver cómo se nos da Estamos jugando todos aquí en Primade Así que ellos también están jugando en Primade Vale, perfecto, venga Eh, eh, le da, le da, le da, no Vamos a hacer un poquito de jungla Venga, vamos Pillamos esto y nos vamos Venga, vale No sé si es que el El compañero de Grog no está o no sé Pero hay que tener cuidado por si acaso No salen de la jungla Vale, vale, parece que no vamos a tener problemas para sacarnos Al Minion Bueno, 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 bueno Cómo se pone agresivo el Johnny El Johnny se nos pone agresivo Pues bueno, yo también le doy Bueno, bueno Nos ha salido bien la jugada, en verdad Joder, tío Se me vuelve a... No sé si a vosotros os pasa Pero a mí últimamente Se me buguea mucho Eh, lo que viene siendo La pasiva Bueno, la verdad es que este Grog Que... Se le va un poco a veces Eh... Vale, vale Lo estamos jodiendo bien Lo estamos jodiendo vivo Vale, no me voy a comprar las botas de momento Que no hacen falta Vale, vamos bien O sea, lo estamos jodiendo la vida Pero tal cual Madre mía Se ha hecho la tortuga, colega Hostia, espérate, espérate Joder, a Johnny se le ha ido Se le ha ido un poco ahí, eh Se ha puesto agresivo ahí Bueno, de momento Vamos 0-1 perdiendo en el marcador Buf, me ha jodido Me ha jodido la regeneración Venga Yo creo que está bajando de mid Creo que están bajando de mid Así que me voy a pegar Más aquí a las plantas Lo sabía Es que lo sabía Y vamos a incordiar como podamos Eh, eh Joder, es que hace un daño impresionante Cagura, colega Vamos a jungler un poquito Vamos a jungler por aquí un poquito Venga, vale Voy a entrar yo por aquí Y él entra por abajo Espérate Uh A ti lo hemos obligado a tirar el flash Joder, es que Irizel hace un daño Normal que la vayan a nerfear Es que la van a nerfear Dentro de poco Y la torre esta ya mismo le cae Ya mismo se le va a caer encima la torre Uy, uy Se está liando la tangana por aquí arriba Se está liando la tangana Tened cuidado Tened cuidado con esa cagura Tened cuidado con esa cagura, chicos Joder Cómo se le genera El chipirón este Bueno, al final no ha muerto ninguno allí Y como sigan así O sea, creo que este va a perder la torre Eso está más claro Bueno 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 No le ha salido Bueno, le ha salido regular eso Ya está, ya está, ya está Venga, podemos ir a por él Podemos ir a por él Venga, podemos ir a por él con todo Bueno Muy buena el compañero Sarki Ahí se ha sacado una doble baja Se ha sacado una doble baja Ahí el compañero Sarki Venga, vamos Podemos hacerle Venga, que llegan los minions Joder Como le reventemos la segunda torre Van a estar muy jodidos, eh Luego nos movilizamos a mid Joder Es que creo que lo han dejado solo aquí abajo Es que lo han cagado por completo No va ni uno a ayudarle Y nosotros aquí nos estamos cebando con la jungla Pues La verdad es que no Bueno, ya ha llegado su Espérate Hostia, hostia Como me la he hecho Me la he hecho Me la he hecho Pensaba que se íbamos a hacer nosotros Y me la he hecho Muy bueno De momento Vamos mal A ver el farmeo Como vamos Llegamos buen farmeo Llevo Yo ni yo Llegamos No puede ser, tío La que nos están pegando Por aquí arriba Con la cagura Bueno, vamos 2 a 5 Vamos perdiendo 2 a 5 Pero a ver si podemos solucionar esto Con una buena teamfight Porque realmente Su grog Bueno, su grog Realmente no Yo tampoco Llevo mal farmeo Bueno, también se ha llevado todo el farmeo De ahí abajo Venga, vamos Vamos, vamos Este está muerto Este está muerto Y lo sabe Vale 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 Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vale Muerta Espérate, espérate A ver si podemos Ayudar al compañero Ahí Sí, sí Algo hemos podido hacer Vale Bien, bien Bien, bien Creo que hemos salido Más favorecidos Nosotros que ellos Hostia Mierda 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 Los putos botones Colega Venga, vamos Vamos con todo Yo creo que ese grog No está muy Muy anti Muy anti AP Venga, venga Venga La tira para atrás Hostia Que se le ha ido Hostia Mierda Vale Bien Venga Venga, venga Venga, venga Dale, dale Dale Lo único que podemos hacer Es intentar joderla Desde lejos A esa cabura Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, venga Bien Venga, muy bien Muy bien Venga Vamos guay Vamos guay Llevo Bueno, llevo una muerte Y cuatro asistencias Venga La ralentizamos ahí A esa fucking kagura Pues están todos aquí Vale Vale, vale, vale Parece que hemos remontado un poquito la partida Lo que viene siendo la partida en sí Eh Bah Nos hemos quedado al otro lado Es que yo creo que es su groc A ver, voy a ver su biuil No lleva realmente Al menos de momento No lleva nada Anti 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 AP Vale Ahí casi me la hacen Hostia A ver a quien se trae el compañero De una patada Venga O sea Bien Bien, bien, bien Nos cargamos a uno Joder, joder Joder el daño que hace Joder el daño que hace Colegas Dios mío Bueno Ahí creo que hemos conseguido Algo de tiempo para escapar A ver si llega el compañero Sharky con Con Natalia Venga, venga Uy Espérate, espérate Venga, bien, bien, bien Bien, bien La ha liado, la ha liado La ha liado La ha liado Venga, venga, vamos Podemos ganar, eh Podemos ganar, chicos Va a costar Va a costar Pero Uff Podemos ganar A ver La línea de bot La podríamos pushar un poquito más Ya tendrían que irse Para otro lado Venga Es que hay que Hay que focuser a Sekagura Como sea, tío La verdad es que Hostia puta Uy, se lo hemos hecho A ver, nos han tirado De todo Nos han tirado Absolutamente De todo O sea, nos han tirado Lo que es de todo Y bien Y salimos muy bien parados Y ahora podemos pushear Venga, venga Ahora es como hay que ir Todos al ataque Venga, vale Guay Buah Cómo se lo hemos hecho, eh O sea Es que Es que me han tirado A mí Lo que no está escrito De verdad Venga Y creo que incluso Podemos tirar otra Si nos ponemos Vale, no A correr Bueno Madre mía Están por aquí Vamos a curar aquí El compañero Y bueno Está siendo una partida La verdad Bastante intensa Se nota Cuando está jugando Ahí en primates De 5 Ahí está Ahí está Venga, venga Vamos Ya está Ha muerto Venga Ya está Ha pecado de jungla Uy Me llegan a meter dentro Y me hubieran reventado vivo, eh No estoy muy acostumbrado A jugar contra Contra Brock Realmente Venga Venga, vamos Ya está Ya está Se tiene que estar muerto Venga, venga Uuuh Nos han hecho un poco ahí, eh Han conseguido retroceder Bueno, y compañero Johnny ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas, Johnny? Johnny ¿Dónde estabas? Hostia Venga, vamos Podemos hacerla Podemos hacerla Que va Es que me tiran a mí Me tiran a mí Como si no hubieran mañana, eh Me tiran a mí Como si no hubieran mañana Venga Podemos, podemos Tengo la ulti lista Tengo la ulti lista Nada más que para este momento Venga, vamos Salimos con todo Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Le hemos hecho la contra Le hemos hecho la contra absoluta Madre mía Le hemos hecho la contra absoluta Pero absolutísima, eh Uy Espérate Espérate que lo coge todavía Venga 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 Muy buena Hostia, hostia Que le quería gelear a él Vale, vale Está muy bien Y esa torre va a caer ya mismo Madre mía Cómo jugamos, eh La partida se nos va a ir muy adelantada O sea, se nos va a ir Se nos va a ir Lejos Venga Toca correr Toca correr Toca retroceder Vamos a curar A un compañero Por si acaso Venga Vamos a reunirnos todos Que se la podemos hacer Un blue me vendría de putísima madre Ahora mismo A decir verdad Espérate Espérate Joder tío El joystick me va Me va como el culo, eh Venga Vale Perfecto Y se la vamos a hacer, eh Y estamos cuatro Estamos cuatro O sea, no estaba el compañero Sharki, eh Y se la hemos hecho Impresionante Y se la hemos hecho impresionante Venga, vamos Chicos Que esta nos la podemos llevar de una ya ¡Ey! Casi los pillamos Hostia, qué buena El compañero Yawa de ahí Y que parece que esto ya es GG Bueno, bueno Se viene todo el equipo Enemigo encima Vale, muy buena Ha caído, ha caído Vale, vamos de lujo Vamos de lujo Vamos de lujo, señores Madre mía Partidaza Partidaza Venga Venga, venga, venga Venga, vamos a por ese hijo de puta Bueno, vamos todo el equipo detrás, eh Le va a caer Madre mía Qué buca que le ha caído, eh Con nosotros no se jode Hostia Espérate Que a ese lo pillamos A ese lo pillamos A ese ya está muerto Ya está Esto ya está Ya está hecho Esto ya está hecho, señores Vale, hecho Perfecto Y ya está GG Ya está GG Muy buena Muy buena Impresionante Impresionante partida Y bueno, con esta partida comienza La serie de Road to Mythic O sea, camino a Mythico A ver qué medallita nos dan Bueno, nos dan bien, bien, bien Nos dan un orito Nos dan un orito muy bueno Y acabamos dos bajas Una muerte Y veinte asistencias O sea, veinte asistencias Y el MVP para el compañero Jaguar Que la verdad es que maneja de putísima madre A Cyclops Y también muy buena partida Por parte de Jonathan Webb Del Rincón del Manco Muy buena partida La verdad Ha sido Todos, todos muy bien O sea, todos absolutamente Me han jugado Muy, muy bien todos Así que bueno, nada chicos Si queréis más partidas De Road to Legend Este será el capítulo uno Jugaremos todos en equipo El Team Bangers En estas partidas Y si nos falta alguno Haremos colaboración Con quien sea Como el ejemplo Johnny Así que bueno, nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Recordad Si os ha gustado Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima